ok señores tenemos una buick en clay 2008 estamos aquí grabando desde la ciudad de cornelia georgia y pues mi visita aquí a este taller que más adelante vamos a darlo a conocer al taller de su propietario es de que tenemos un problema con esta camioneta que no no da marcha o no enciende no hace nada no no hay comunicación con el escáner nada ok eso es todo miren todo lo que hace bueno vamos a empezar a diagnosticar así que vamos a poner el escáner a ver qué es lo que identifica esta es una buick vamos a ver qué es lo que hace estamos usando un Zeus Plus de la Snap-on así que bueno vamos a esperar si se comunica porque yo creo que este es el problema que no hay comunicación en esto bueno miren ya tenemos el anterior el Zeus y el Zeus Plus la única diferencia es este módulo que es el osciloscopio y bueno no no hay comunicación así que dicen por ahí primero lo primero vamos a sacar el diagrama del dara link conector y vamos a utilizar una caja de desconexión para ver la red de comunicación ok señores tenemos la caja aquí de desconexión tenemos aquí el dara link conector listo todo aquí está normal nos estamos conectando el cable negro del osciloscopio del snap-on a chasis el cable verde al 6 y el cable amarillo el 14 lo pueden hacer a la inversa no importa así no afecta lo único que estoy aquí observando lo siguiente miren trata de haber comunicación aquí en la pantalla pero está en corto esta red el canal amarillo que es en el pin 14 tengo voltaje de batería y el canal verde tengo la mitad del voltaje de la batería por lo tanto esto que se ve aquí esto que se ve aquí eso es comunicación el problema es que está en corto entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a agarrar este diagrama de la red de comunicación para ver qué módulo pudiese estar en corto y condenar si es el módulo o es otra pieza la que está fallando si es algún sensor que está en corto también así que esto está mal esta red no tiene que ser así ok hay pulsos miren hay comunicación pero esa red está mal está en corto a ver esta vamos a ver la otra red de aquí cómo se ve miren esta red se ve bien miren esta red se ve bien la de baja comunicación perdón baja velocidad se ve bien miren que es en el pin número 1 esta no es CAN ok esta no es CAN pero tiene que verse esa actividad en la red CAN similar así que lo volvemos a cambiar a su pin normal aquí así que vamos a hacer lectura del diagrama ok señores estamos aquí en el pin 6 y 14 igual no hemos cambiado ahora el problemita que pudiera estar sucediendo aquí es de que la red se acomodó algo quizás no es tan tan perfecta que digamos pero si se acomodó algo vamos a ver si con el tiempo pudiéramos ok la veo un poco distorsionada no tiene el cargador puesto bueno ok tenemos tenemos un ejemplo que la red se acomodó pero les explico por qué ahora la red se acomodó miren aquí vamos a ver vamos a ver un módulo vamos a ver ahorita a ver si aparece por aquí chatos aquí no fue este no fue este dame tantito chance ya me revolve aquí espérame espérame tantito ok chatos este es el que se está desconectando miren este este se desconecta y así está la red ahora ok entonces que vamos a hacer como sospechamos que un módulo está en corto déjenme les muestro el que se acaba de desconectar miren este es el que se desconectó ok todo esto tiene una explicación si la red está en corto lo más probable es que uno de todos los módulos que están en red pues tenga el problema este en cortos aquí con esto desconectado se tiene que comunicar el escáner si es que no hay otro problema ok y es lo que vamos a hacer aquí vamos a comunicarnos vamos a cambiar de vehículo ok 2008 buick vamos a ver si se comunica ahora vamos a esperar a ver que es lo que sale aquí guys estamos aquí en un nuevo taller en Cornelia Georgia ok chatos vamos a hacer una cosa aquí diferente bueno como les comentaba sigue sin haber comunicación aquí pero en el 1 si hay comunicación ok sigue sin dar marcha sigue sin reconocer la palanca de la transmisión nada pero fíjense lo que encontramos ahorita de acuerdo aquí a la a la red de comunicación ok el bar y control module yo ahorita lo tengo desconectado ok aquí está mi Daralink connector donde tengo mi escáner donde tengo mi break up box o la caja de desconexión y de aquí para arriba hay comunicación ok porque se están comunicándose los módulos voy a ver si esta aparece aquí en la lista el que se llama vehicle communication unit quiero ver si aparece aquí en la lista tengo el airbag door switch otra vez aire acondicionado instrument panel lift gate parking assist presence rollover sensor aire acondicionado seats miren aquí aparece vehicle communication interface aquí so de aquí para arriba si hay comunicación ok de aquí para arriba hay comunicación pero como tengo ahorita desconectado esto todo lo de aquí está deshabilitado no va a haber comunicación ahora que otro módulo hay por acá real differential clutch si es que cuenta con ese módulo no todos los carros traen eso real differential clutch no nada lo demás está comunicando porque está utilizando una red de baja comunicación de baja velocidad de comunicación por eso está comunicando todo esto y lo demás entonces que vamos a hacer aquí voy a hacer un bypass entre el 8 y el 16 y voy a hacer un bypass entre el 9 y el 17 para ver que si vuelven en sí estos módulos de comunicación porque aún así lo más raro que no hay comunicación ahora quien realmente podrá estar dañando la comunicación es lo que quiero saber ahorita está conectada la computer pero tengo desconectado el módulo conéctese el cablecito más bien dicho el conector azul del body control por favor miren cómo se va a ir ahí se fue la red ya ok entonces ya se desconectó el body control module y la red como que vuelve hay que ver este Jesús dónde está el módulo de la transmisión porque este viene separado el módulo de la transmisión este de la misma transmisión de la misma computadora oh es dos en uno entonces ok entonces vamos a empezar por ahí bien si vengáis al desconectar el módulo todo hay comunicación para acá arriba excepto para acá abajo entonces ahora vamos a hacer algo voy a volver a desconectar este módulo de aquí el ABS para ver si se comunica el body nada más para ver si se comunica el body porque de lo contrario si yo desconecto el ABS y el body no se está comunicando el body es el del problema este de aquí este de aquí ese va a ser mi problema ok entonces necesito desconectar ABS para comunicarme acá ok guys se desconecta el ABS esa red no está bien les voy a decir por qué al estar desconectado aquí el ABS ok les explico por qué se ve esta red así esta red no se tiene que ver así de fea esto está mal pero por qué está mal porque esta red consta de dos resistencias de 120 aquí hay una miren y la otra es lo más probable que se encuentre dentro de la computadora es lo más probable ok no estoy 100% seguro pero es muy probable que la otra resistencia se encuentre ahí adentro entonces al quitar el ABS ahora el bypass que yo pensaba hacer en el body lo voy a hacer aquí en el ABS porque ya se comunica el body miren ya se está comunicando el body pero no está la PCM TCM ABS y este otro de acá a ver cómo se llama este otro headland module tampoco está ok este no sé si sea opcional honestamente esto va a ser a lo mejor opcional no creo que aparezca aquí en la lista entonces vamos a agarrar el body perdón el ABS y vamos a hacer dos bypass de tal manera de brincar esta red a ver si funciona lo que quiero hacer brincar la red del ABS hacia la PCM ok chatos al tratar de hacer aquí el bypass de la red nos estamos dando cuenta que la red tiene voltaje miren aún así miren ahí se fue ya se fue el voltaje al desconectar el módulo de la transmisión entonces que vamos a hacer hay que conectar para atrás la computadora simplemente estoy haciendo bypass chatos de aquí a aquí y de aquí a aquí pero me estoy dando cuenta que el 15 está en voltaje sobre ese voltaje le corresponde a la computadora de la transmisión ok 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 entonces volvamos a hacer el bypass aquí en el en el módulo ok chatos vamos a ver si aparece el ABS hicimos el bypass y bueno pero ahora quiero saber si el ABS aparece no el ABS no está apareciendo si me voy directamente a Antilag codes menu sigue sin aparecer el ABS ese ABS no no me está resultando para nada pero la red miren ahí está la red entonces nuestro problema está acá en el módulo que si lo conecto el módulo de la transmisión déjenme ver ok señores llegamos a la conclusión todo el problema está aquí en la en la transmisión en el módulo de la transmisión ok aquí está miren aquí ok chequen acá la red nomás se lo voy a enseñar ahí tantito como luego dicen miren quito si ven como ahora porque no aparece en la comunicación este módulo porque aquí en el diagrama para que llegue la red de comunicación a este módulo y a este otro módulo están utilizando de bypass a la transmisión lo mismo que hice en el ABS de hacer el bypass lo puedo hacer aquí pero ya está mi problema es esto veis este módulo de la transmisión no sirve y está integrado en la misma transmisión así que todo esto simplemente desconectando módulos nos había ahora sí que hecho una mala jugada a esto pero vamos a tener que recomendar reemplazar primero este módulo que ojo sigue sin aparecer quien el ABS al ABS nada más le voy a revisar sus positivos y sus negativos es todo lo que lo voy a revisar si todo eso está bien también es probable que se tenga que reemplazar este módulo porque este no figura en la red pero mi principal ahorita problema es esto es este mi principal problema el de la transmisión voy a revisar voltajes también de la misma transmisión pero no creo porque está en corto y voy a revisar acá los voltajes del ABS y ya con eso culminamos probablemente hay un fuse quemado del ABS ok señores ya se le revisó al módulo sus dos tierras acá abajo sus dos positivos ahí están en perfecto estado es muy probable que si se va a tener que reemplazar también este módulo ya trabajaron ahí bueno entonces tenemos dos sospechosos ABS y transmisión contra un macho así que ahí estamos muchachos 2 2 2 3 2 3 4